Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a robarte, esta noche te vas de veras Qué difícil tener que dejarte sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con el flagio y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Y esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer nos besamos, no te agaches ni hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmuren la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con el flagio y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos ¡Suscríbete al canal! Mil cantinas se me hacen muy pocas A olvidar esta pena con vino Ni con ciento cincuenta botellas Borraré lo que hiciste conmigo Borraré lo que hiciste conmigo Mucha gente me dice borracho Porque siempre platico contigo Nadie sabe que solo borracho Platico de amores Y sueño contigo Solo soy un borracho de barrio Solo soy un borracho perdido Porque voy recordando y sufriendo Todo aquello que hiciste conmigo Porque voy recordando y sufriendo Tus engaños y mentiras Música Solo soy un borracho de barrio Solo soy un borracho perdido Solo soy un borracho perdido Porque voy recordando y sufriendo Porque voy recordando y sufriendo Todo aquello que hiciste conmigo Porque voy recordando y sufriendo Tus engaños y mentiras Música Música Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Porque me hicieron mucho sufrir Mas sin embargo al conocerte No me pude No me pude resistir Porque te querré yo tanto Vida mía Vida mía Te abrazo y no me canso De abrazarte De abrazarte No me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr Y al correr de cada día Yo te quiero Te quiero más y más Te quiero más y más Música ¿Por qué te querré yo tanto? Chiquilla Música Cuando te beso Cuando te beso Cuando te miro Brota en mis labios Te quiero amor No son palabras Que yo te digo El que te habla Es mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía Tanto, tanto Te abrazo Te abrazo Y no me canso De abrazarte Y no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para ti Tú eres todo para mí Música Y al correr de cada día Si a cada paso que doy, creo verte Si supieras tú como estoy, creo que hasta lástima doy por quererte ¿Para qué me fui a enamorar? ¿Para qué me fui a entregar a tus besos? Si a cada paso que doy, te nombro y creo loco estoy Hoy, sin ti me muero Tú, te me apartas, te me escondes Yo, solo vivo de recuerdos ¿Para qué me fui a enamorar? ¿Para qué me fui a entregar a tus besos? Si a cada paso que doy, te nombro y creo loco estoy Hoy, sin ti me muero Para qué me fui a enamorar Para qué me fui a entregar a tus besos Si a cada paso que doy, te nombro y creo loco estoy Hoy, sin ti me muero Tú, tú, te me apartas, te me escondes Yo, yo, solo vivo de recuerdos ¿Para qué me fui a enamorar? ¿Para qué me fui a entregar a tus besos? Si a cada paso que doy, te nombro y creo loco estoy Hoy, sin ti me muero Sin ti me muero Eh, sin ti me muero Música Cuanto tiempo busque tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Que coraje me daba conmigo, no tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro Música Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los daños caían en mi espalda Música Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada Música No te pude decir que te fuera, ni quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre Música Solo sé que te puse mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedazos, al fin era un hombre Música 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 Te das de mi vida, águila atrevida, me avientas del nido, ya sabes volar Música Te irás por el cielo, volando muy alto, pero vas herida, y es de tanto amar Música Regresa te pido, águila atrevida, yo te haré tu nido, te amo de verdad Música Te amo de verdad, águila atrevida, te amo de verdad, te daré mi vida Volaremos juntos hacia el infinito, cerquita del cielo, cerquita de Dios Música Música Regresa te pido, águila atrevida, yo te haré tu nido, te amo de verdad Música Música Te amo de verdad, águila atrevida, te amo de verdad, te amo de verdad, águila atrevida Música 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 A veces yo me pongo a pensar, como es posible quererte tanto Música De veras que me vine a enamorar, como yo nunca lo había soñado Y ahora cuando estoy lejos de ti, si tu supieras como te extraño La vida no parece importar, cuando no estas a mi lado Música Solo cuando estoy contigo, me siento tranquilo Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz Música Música A veces yo te suelo comparar, con otra gente por donde ando Música De veras que es difícil de encontrar, lo que contigo yo he encontrado Música Y ahora cuando estoy lejos de ti, si tu supieras como te extraño Música La vida no parece importar, cuando no estas a mi lado Música Solo cuando estoy contigo, me siento tranquilo Música Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz Música Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz Música 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 No me digas, que no me quieres, que ya no sientes lo mismo por mi Música Música Me estoy muriendo, no seas así Música 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 Y es por tu amor, no me dejes corazón Ten compasión, que por amarte loco estoy Y es por tu amor No me dejes corazón Ten compasión, que por amarte loco estoy Y es por tu amor, no me dejes corazón Ten compasión, que por amarte loco estoy Y es por tu amor No me dejes corazón Olvídate de todo, menos de mí Y vete a donde quieras, pero llévame en ti Que al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas, te presentó la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá, que por amarte loco estoy Quien sabe Que de todo, menos de mí Que de todo, menos de mí Porque de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos, los besos, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presentó la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá, su marcha interminable Quien sabe a donde vayas, quien sabe a donde acabes Y yo te seguiré, por cielos y por mares Rompiendo mi destino, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presentó la noche Que te entregaste a mí Que te entregaste a mí Que pena, que pena, que pena Cuando más te quiero, me dices que te vas Ya no te conmueven, ni suplicas, ni ruegos Para que me aferro, si ya nada es igual Te llevas, te llevas, te llevas Un montón de sueños que quise realizar Ya no soy tu dueño, ni estoy en tus memorias Se cambió la historia, que triste es el final Dí por qué te vas, y me causas tanto daño No te importa si te extraño Me haces tanto mal Dí por qué te vas, si bien sabes que te amo Pero cómo te reclamo, si hay otro en mi lugar Te llevas, te llevas, te llevas Un montón de sueños que quise realizar Un montón de sueños que quise realizar Ya no soy tu dueño, ni estoy en tus memorias Se cambió la historia, que triste es el final Dí por qué te vas, y me causas tanto daño No te importa si te extraño Me haces tanto mal Dí por qué te vas, si bien sabes que te amo Pero cómo te reclamo, si hay otro en mi lugar Dí por qué te vas, y me causas tanto daño Pero cómo te vas, y me causas tanto daño Dí por qué te vas, y me causas tanto daño Y es lo que te vas, y me causas tanto daño Así es que tú mi amigo, eres mi rival Yo la quiero a ella y ni tú ni nadie me la va a quitar Pero a mí me quiere y me necesita Eso no me importa, pues por su cariño yo voy a luchar Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? O tu ocho Aunque no me quiere No le soy indiferente No es muy conveniente Que pierdas tu tiempo Y busca otro amor Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? Tengo yo de entregar el corazón a un mal amor que yo no entiendo Yo de saber la realidad jamás me atrevería a amar Con tanta fuerza quien no me ama Pues un puñal ella clavó aquí en mi pobre corazón Con su desdén ella me mata Hoy una carta recibí diciendo cosas mal de ti Y venía de gente extraña No es que sea tanto mi dolor Es que mi pobre corazón loco por ti aún te ama Todo se volvió contumbre Desde mi primer amor Toma de mí lo que tú quieras Estoy dispuesto a lo que quieras Ya costumbre se volvió Hoy una carta recibí diciendo cosas mal de ti Y venía de gente extraña No es que sea tanto mi dolor Es que mi pobre corazón loco por ti aún te ama Todo se volvió Todo se volvió contumbre Desde mi primer amor Toma de mí lo que tú quieras Que estoy dispuesto a lo que seas Ya costumbre se volvió Ya costumbre se volvió Te vi llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego No era lumbre Las distancias Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Y pediste Que nunca Que nunca te olvidaras Te dije adiós Y sentí De tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Ay, 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 ay Yo lloré Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Música Música ¡Gracias! Ese cariño era mío, un ladrón me lo quitó Se la llevó despacito, el tiempo no le importó Me la quitó despacito, el tiempo no le importó Hasta que cayó en sus brazos y me dejó sin su amor Ladrón de amores, ladrón de amores Ladrón de amores, ladrón de amores Ladrón que roba a ladrón, ella tiene mi perdón Estoy pagando sentencias por lo que yo me robé Tengo que salvar la cuenta y nunca más robaré Me la quitó despacito, el tiempo no le importó Hasta que cayó en sus brazos y me dejó sin su amor Ladrón de amores, ladrón de amores Ladrón de amores, ladrón de amores Ladrón que roba a ladrón, ella tiene mi perdón Ladrón de amores, ladrón de amores Ladrón de amores, ladrón de amores Ladrón que roba a ladrón, ella tiene mi perdón Otra vez Mis ojos lloran Lloran otra vez Y es que de nuevo Me dejaste hoy Mis ojos lloran Lloran otra vez Yo sé bien Que ya mañana Tú querrás volver Pero me duele De que sin razón Me dejes una Otra y otra vez Tú dices quererme Y es poco lo que me das El amor que te tengo Muy pronto terminará Empiezo a dudar Que un día puedas cambiar Todo ha terminado entre los dos Cuántas veces he oído esa frase de tus labios Y mañana Mañana Vendrás a mi lado Y me darás un beso Como si nada hubieras hecho Como si nada Hubiera pasado Tú dices quererme Y es poco lo que me das El amor que te tengo Muy pronto terminará Empiezo a dudar Que un día puedas cambiar Otra vez Mis ojos lloran Lloran otra vez Y es que me hieres Con tu proceder Mis ojos lloran Lloran otra vez Quisiera decirle Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Por tenerte Que extraño tus besos Y que estoy ansioso De volver a verte Déjame decirte Quiero que me escuches Sin interrumpirme Sé que no me quieres Sé que no me amas Y yo te estoy queriendo No puedo explicarlo Porque al conocerte Me enamoré de ti Dime quién me has dado tú Para que yo sienta Para que yo sienta Este amor por ti Te quiero Te quiero Te quiero amor No puedo evitarlos Ya Te quiero Te quiero Te quiero amor No voy a negarlos Es más Quiero que esta vez Solo en esta vez No temarte No puedo explicarlo Como al conocerte Me enamoré de ti Me enamoré de ti Dime quién me has dado tú Para que yo sienta Este amor por ti Te quiero Te quiero Te quiero amor No puedo evitarlos Ya Te quiero Te quiero amor Te quiero amor No voy a negarlos Te quiero 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 Gracias por ver el video.